Hola a todos, somos el grupo formado por Javier Beigan, Guillermo Villafranca y Pablo Galcerán y en este vídeo para la asignatura de Geografía Económica vamos a hablar sobre el capitalismo y el comunismo comparando sus ventajas y sus desventajas, algunas de sus figuras políticas más importantes y hablando también del conflicto que hubo entre estas dos ideologías, conocido por todos como Guerra Fría. El pomeriggio del 12 diciembre, en Piazza del Duomo ce l'avete illuminato, pero en Vía del Corso no hay las luces, por el autónimo caldo el comune le ha elevado, en Piazza Fontana el trafico animado, hay el mercadino de los agricultores, en el autobús a Milano en pocas horas, la cabeza en el bavero del cappón alzado, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las características del capitalismo son las siguientes. Hay dos principales tipos de capitalismo. Capitalismo guiado por el Estado. El gobierno conduce a la economía. Decide las industrias privadas a fomentar. Controla los bancos y promueve las exportaciones. A este tipo de capitalismo se acercan China, India y en algún punto Japón y algunas economías del sudeste asiático. Capitalismo oligárquico. Es el que se tiene en partes de América Latina y del Medio Oriente. Nada hay en él de bueno. Está diseñado para elevar la riqueza de unos sin extender los beneficios al resto. La mezcla del poder económico con el político crea privilegios para las clases poderosas. El principal exponente del capitalismo actualmente es Estados Unidos. En el capitalismo americano todos los mercados son de libre acceso. Las empresas están impulsadas a rendir cuenta cada trimestre de sus resultados, mediante la publicación de los balances. El mercado de capitales con sus fondos líquidos, de renta fija o variable, y las acciones, constituyen la base del ahorro de sus ciudadanos. Las empresas se organizan bajo la forma de corporation, lo que requiere una decisión voluntaria de sus fundadores y no un decreto del gobierno. Los empresarios no son atacados ni hostigados por el gobierno. Por el contrario, son admirados y la mayoría de la población trata de emularlos. El comunismo. El comunismo, entendido como organización social y económica, es una asociación basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes que con ellos se producen, mediante la participación directa de sus miembros en un ámbito de vida colectiva. Su principal objetivo histórico es la supresión revolucionaria de la sociedad capitalista en tanto última forma de sociedad con clases y el establecimiento de una sociedad socialista como paso previo a la construcción gradual de una organización socialcomunista. Las doctrinas de las diversas corrientes comunistas coinciden en la necesidad de suprimir la propiedad privada y en la emancipación del proletariado como la primera clase oprimida sin economía propia y negación de toda posible apropiación privada. Principales tipos de comunismo. Marchismo-leninismo. El marchismo-leninismo engloba en realidad a varios desarrollos del marchismo posteriores al propio Marx. En esencia, todos estos enfoques sugieren la necesidad de una élite intelectual o un partido centralizado que acelere o dirige apropiamente el fin del sistema capitalista, que otras ramas del marxismo veían como un proceso autoorganizado que se daría por sí mismo sin la necesidad de dirigirlo. Por tanto, como política, el marchismo-leninismo aboga por el dirigismo centralista de los procesos revolucionarios anticapitalistas. Maoismo. Denominada habitualmente en Occidente como Maoismo, pero originalmente y oficialmente en China. Esta corriente son los aportes teóricos y prácticos que desarrolló Mao Zedong en la guerra civil china y que significaron un desarrollo sustancial del leninismo. Los aportes son la adaptación del marxismo-leninismo a su país. Comunismo de consejos. Surgido a partir de la revolución alemana y de la ruptura de la izquierda comunista germano-holandesa con el bolchevismo ruso. El comunismo de consejos hizo centro en la autoorganización de la clase proletaria en los consejos obreros en vez de la dirección política de la misma de un partido revolucionario. Principales exponentes comunistas en la actualidad. China. Su régimen político está inspirado en el comunismo soviético, siendo un estado caracterizado por el unipartidismo y liderado por el Partido Comunista de China, aunque sin embargo, económicamente, es una economía de mercado socialista. Cuba. El sistema político-económico de Cuba ha sido unipartidista y estatalista, identificado con el marxismo-leninismo. De hecho, la mayoría de los medios de producción están bajo el control directo del gobierno así como la fuerza de trabajo. Las principales ventajas del capitalismo son Lo más positivo del sistema es la increíble capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza a través de la producción. Se puede acceder a la propiedad privada y promueve constantemente la iniciativa individual, es decir, la iniciación de una actividad con el fin de obtener beneficios en el futuro. Sus desventajas son Permite la explotación laboral y la desocupación, pues son medios imprescindibles para que el capitalismo logre y ofrezca todas las ventajas que recibe el nombre en libertades políticas y desarrollo económico sostenido, virtudes propias de este sistema. Generar una competencia feroz por obtener dinero. Si bien la ambición forma parte de las características del ser humano de hoy, las sociedades capitalistas generaron hombres exageradamente ambiciosos y egoístas. Antepone a la libertad individual por encima del resto de los derechos humanos. Ventajas y desventajas del comunismo Ventajas El sistema monetario es abolido, retribuyéndose a los trabajadores no según su aporte individual, sino según sus necesidades. Los medios de producción son propiedad colectiva de todos los trabajadores. Las clases sociales no existen. Desventajas Solo es posible instaurarlo a través de un proceso revolucionario organizado y consciente, lo cual es muy difícil alcanzar. Falta de incentivo de empresas y dictadura que provoca la muerte de millones de personas. Principales pensadores comunistas Marx Sus escritos más conocidos son El manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital. Marx se propuso a desarrollar una teoría económica capaz de aportar explicaciones a la crisis, pero a la vez de interpelar al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. Algunos autores pretendieron integrar la obra de Marx y Engels en un sistema filosófico, el marxismo, articulado en torno a un método filosófico llamado materialismo didaléctico. Los principios del análisis marxista de la realidad también han sido sistematizados en el llamado materialismo histórico y la economía marxista. Lenin Fue un político ruso, teórico comunista, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, principal dirigente de la Revolución de Octubre y primer dirigente de la Unión Soviética. El marxismo-leninismo es una forma de comunismo oficialmente basada en las teorías de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin, que promueve el desarrollo y la creación de una sociedad comunista internacional a través de la dirección de un partido de vanguardia que preside sobre un Estado revolucionario socialista que representa la dictadura del proletariado. Busca purgar cualquier cosa considerada burguesa o idealista de ella, además, se busca universalizar el ateísmo, aunque en todos los estados del llamado socialismo real había libertad de culto. Apoya la creación de un Estado de partido único, afirmando que el proletariado necesita un partido político único, capaz de unificar y por el que representarte a sí mismos y ejercer un liderazgo político. Representantes del capitalismo El capitalismo como sistema económico radica en las ideas de Adam Smith, que se remontan al siglo XVIII, que consistían en el libre comercio y en el enriquecimiento de la persona, así como el trabajo como principal fuente de beneficios. Adam Smith está considerado el padre del capitalismo. Tras él, no hubo grandes pensadores como tal, sino países que adoptaron su sistema. Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, social, militar, que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS, que ocurrió entre 1989 con la caída del Muro de Berlín y 1995 con el golpe de Estado en la URSS. Entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética, Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó conflicto o guerra fría. El sistema bipolar, 1945 a 1989. Esta es una clase de sistema internacional donde existen dos grandes potencias que dominan las relaciones e ideologías predominantes en el mundo. Este tipo de sistema estuvo presente durante la Guerra Fría debido a que las dos grandes potencias en disputa, URSS y Estados Unidos imponían sus pensamientos en el resto del mundo, ya que los demás países estaban saliendo de crisis. Segunda Guerra Mundial. La transformación del sistema internacional de bipolar a unibipolar se dio gracias a las políticas usadas por Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, desde 1981 hasta 1989. El máximo exponente estadounidense durante la Guerra Fría fue Henry Kissinger, político estadounidense que se dedicaba a satelizar países a favor de Estados Unidos para salvarlos de caer en manos comunistas. Todo esto mediante golpes de Estado. El máximo exponente de la Unión Soviética durante la Guerra Fría fue Joseph Stalin. Las políticas de la URSS durante este periodo fueron expansionistas y consistieron en instaurar su modelo en la mayoría de países de Europa Oriental. Los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en post-damp para negociar los nuevos equilibrios mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de una paz duradera se resquebrajó en la posguerra con la consolidación de dos bloques enfrentados que se agrupaban en torno a la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El muro de Berlín se erigió como el símbolo del enfrentamiento entre las democracias occidentales y los países comunistas. Levantado en agosto de 1961, este muro de hormigón y vallas electrificadas tenía por finalidad separar el Berlín Oriental del Occidental. La carrera armamentista fue una de las consecuencias de la tensión entre los dos bloques. Tanto los países occidentales como las naciones de Europa Oriental se lanzaron a la producción de armas cada vez más sofisticadas con finalidades disuasorias. Sin embargo, la distensión llegó en los 80 cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev inició un acercamiento a las potencias occidentales. La caída del muro de Berlín certificaba el fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín La caída del muro de Berlín ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!